Y con derretir a la panela Bueno, mi nombre es María Lucero Mejía Valderrama, soy gerontóloga y pertenezco a la Mesa de Cultura. También aquí en el Parque Juanes queremos invitarlos al segundo festival de colonias, donde hay demostraciones de alimentos, de artesanías y grupos de danzas, grupo de música, trovadores y teatro. Los esperamos.